¡Suscríbete al canal! Todos los videos que ha subido durante este aislamiento, donde ella luce sin una gota de maquillaje. Resulta que Laura ha tratado de estar muy al pendiente de sus seguidores, por lo que les ha pedido consejos y viceversa. Esto para estar entretenidos durante este aislamiento, ya que ella definitivamente no quiere perder la cordura como otros artistas. Si de por si su rostro ya nos tiene bastante impactados, la figura que tiene Laura Flores es impactante. Pues es que cuando de plano ya no tiene nada que hacer en casa, ella decide meterse a la alberca, donde su silueta queda al descubierto. Impactando hasta la mismísima Maribel Guardia, quien también quedó asombrada. Y es que de verdad, si tú te metes a su Instagram, hay muchísimos videos y fotografías de ella. Donde como ya te comenté, en la mayoría, sale sin una gota de maquillaje. Y es que bueno, hasta sale en una fotografía tomando el sol, como si no hubiera sol. O sea, ni siquiera tiene el ceño fruncido, o así como que medio le está calando la luz en los ojos. Para nada ya está deslumbrante. Yo a los 5 segundos que estoy en el sol, me pongo roja como jitomate y parezco camarón. Así que Laura, te felicito por esa tomada de sol. Pero bueno, como muchos dicen, a lo que te cruje, chencha. Una noticia que nos dio demasiado gusto, es que Laura Flores, de 56 años de edad, reveló que se casó en total secreto. Con un arquitecto estadounidense llamado Matthew Flannery, también de 56 años de edad. Esta boda secreta ocurrió el pasado 18 de octubre ante la ley americana. Resulta que la pareja quería celebrar una ceremonia en junio de este año, con un pastor y acompañada de sus hijos, tanto de ella como de él. Ellos querían celebrar a bordo de un barco, o en un castillo de Irlanda, de donde es la familia de él. Pero por la situación actual que se está viviendo en todo el mundo, gracias a este malestar, retrasaron el festejo. Y es que en una entrevista que le hicieron a Laura, ella mencionó... Yo estoy muy bien, guardada en mi casa, como debe ser. Pues si te ve la policía de Miami en la calle, te regresa a tu casa con una multa. Así que hemos cumplido nuestro aislamiento, por fortuna acompañada de mis cuatro hijos y mi esposo. Cuando se le preguntó acerca de Matt, ella respondió... Yo ya le digo esposo claro, no lo había querido compartir con los medios. Pero Matt y yo ya estamos casados ante las leyes americanas. Solo que queríamos mantenerlo en secreto, porque esperábamos hacer una ceremonia simbólica en junio, al lado de nuestros hijos. Y es que en septiembre pasado, yo estaba por empezar las grabaciones de la telenovela Soltero con Hijas en la Ciudad de México. Y él estaba con un proyecto de trabajo en Washington D.C. Y íbamos a estar mucho tiempo lejos. Entonces decidimos hacer todo rápido. Primero para reafirmar nuestro compromiso, esto sin que nos afectara la distancia. Y segundo, porque él vive con nosotros en Florida. Cuando se le preguntó acerca del casamiento, que obviamente nosotros nos imaginaríamos... Que en ese momento habría flores, mil invitados, comida deliciosa y obviamente Laura vestida de novia increíblemente guapa. Pero no, ella comentó... No hicimos nada. Solo él y yo, el 18 de octubre, fuimos a la corte de Plantanation. Una ciudad pequeñita aquí en Florida. Y firmamos. Además, si nos hubiéramos casado legalmente en Irlanda, hubiera sido un rollo el papeleo. Así que allá solo haremos una ceremonia con un pastor. Como algo simbólico. Y es que de hecho aún ni siquiera traemos argolles de casados. Obviamente mis hijos ya sabían. Ya les habíamos avisado tanto a los míos como a los de él. Les dijimos que era para que todo fuera más fácil. Fuimos prácticos y nos casamos en una ceremonia de 40 dólares. Lo cual es aproximadamente como menos de mil pesos. Sí, realmente eso pagaron por su ceremonia. Acerca de esto, ella comentó... Hasta capillita con todo nos tocó. Pero había flores de plástico. Fue muy divertido. Al salir, nos fuimos solitos a caminar por la playa. Y después nos fuimos a cenar. Cuando se le preguntó hasta cuándo va a posponer la ceremonia simbólica. Laura mencionó que lo único que están esperando. Es que con toda esta situación actual que se está viviendo en el mundo. Todo cambia. Que a lo mejor la posponen hasta diciembre. Acerca de si quiere una boda grande con luces, espectáculos, colores y fuegos artificiales. Laura comentó... Yo no necesito luces de colores, ni una gran fiesta en un lugar majestuoso. Como lo hacen algunas de mis compañeras. Fue una boda sencilla pero llena de amor. Te puedo decir que fui muy feliz. Y es que esta boda es la número 4 de la actriz. Pero si te estarás preguntando... Bueno, pero ¿qué está pensando la actriz? ¿Qué piensan los demás? Déjame decirte que a ella no le importa nada. Acerca de esto, ella mencionó... No me interesa el qué dirán. No me importa más que lo que piensen mis hijos. Y yo. Mucha gente dirá... ¿Cómo te gusta casarte? Pero bueno, si ves a alguien con quien vale la pena intentarlo... Atrévete y punto. Ya pasaron 6 años desde mi última boda. Así es, yo definitivamente estoy totalmente de acuerdo con Laura. Si tu primera boda no funcionó y la segunda tampoco, la tercera menos... Pues la cuarta es la vencida. Y si la cuarta no funciona, una quinta no hay ningún problema. Lo importante es que tú seas feliz. Y obviamente tu pareja también. Además, ¿a quién no le gusta ir a una boda? Es bastante divertido y ya cuando ponen el payaso del rodeo... Sabemos que fue un éxito rotundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de que Laura Flores otra vez se casó. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.